¡Órale! ¡Le exploté un granito! ¡Le exploté un granito! ¡No me hagan nada! ¡Por favor! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad, continuamos la aventura de Rayman Origins golpeando y atrapando a Tesorito, muchachos. Ya es una constante en esta... ¡Ay, güey! Ya es una constante en esta onda andar persiguiendo a este... ¡Espérame, espérate, ahora, ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Ya es tradición, muchachos, andar persiguiendo a este sujeto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Por dónde? ¡Ah, a la baraja! ¡Ándala, osa, espérame tantito! ¡No, no, no! ¡Ya no alcancé, demonios! O sea, es mañoso, muchachos. Ya se la sabe ese sujeto. No se vale porque él construyó este lugar o algo así, pero yo no. A ver, ven acá, ven acá, tesorito. ¡Ven acá! ¡Demonios! Esta onda es como un templo, ¿no? Azteca o algo así. ¡No voy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vente! Hay que meterle un poquito de turbo, un poquito de punch para alcanzar a este sujetín. Ahí te va, ahí te va. Entonces, tengo que esperar a lo que él diga, ¿no? A lo que él haga, mirad. Ahí está. Estoy viéndolo a él, muchachos. Estoy viéndolo a él directamente. ¡Ale, berrín! ¡Uy! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Eso no me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡Ah! ¡Shit! ¿Cómo paso ahí? ¿Cómo demonios le hago? A ver, pata, pata, pata. Vamos a... Respira un poquito. Obtén fuerza de toda la tierra. Venga, venga, por acá. Mira, aquí están las bolitas. Aquí que vengan hacia mí. A ver. Es que ahí de repente agarro mucha velocidad y ya no puedo detenerme. A ver, he ido otra vez, otra vez. Venga, en sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera, oros! ¡Corre, tesorito! Porque en una que te alcance, muchachos, te voy a descalabrar toda la cabeza. Te voy a descalabrar todo el tesorito. ¡Ahora le bola! ¡Ahora le bola! Vamos llegando, vamos llegando. Estos dientecillos se ven, pero chiritos, muchachos. Pero están peligrosones. Están peligrosones. Están por todos lados también, no manches. Aguanta, 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 aguanta. ¿Cómo era aquí? Tienen que saltar eso. Y ahora, aquí. ¡Aguado, aguado! ¡Ay! ¡Aguado de aquí! ¡Pete, pete, pete! ¡Oh, vientos, 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 vientos! ¡Eso te tengo! ¡Te tengo cochinada! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! ¡Ájale! ¡Ájale! ¡Oye! ¡Esto estuvo bueno! Creo que es de las persecuciones de tesorito. Esta ha sido la más corta de la vida. ¡Ándala! O sea, yo pensé que esa bola me iba a destruir. Y además pensé que todavía nos faltaban como media hora de persecución, muchachos. Pero bueno, lo logramos. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Ya tenemos 5, 5 de 10, muchachos. Por eso les digo que me resultó sospechoso la última vez que ya era como el último mundo. Pero bueno, ahora podemos crear un puente mágico gracias a todos los selectoons que es liberado. Perfecto. Ya ven que este es el bonus stage, muchachos. Pero es para avanzar al siguiente nivel. Y a este lugar también le faltan... O sea, está muy corto este mundo, muchachos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Me están escondiendo algo acaso? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El aire, el aire! ¡El aire! ¡Uy! 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 ¡Pete, pete, pete! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Rapapam! Aquí tenía que irme volando, así que, Dios, bueno, ni modo. ¡Otra vez, no! ¡Ay, lara, 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 te... ¡Che, che, che, che! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí tenía que caer! ¡Aquí tenía que caer! ¡No! Voy a tener que rejugar esta cosa una y otra vez para prenderme todos. ¡Mira nada más! ¡Se me fueron mil, muchachos! ¡Se me fueron todos! ¡Ay, qué mala onda! ¡Qué feo! Ya, acá, a ver, este nivel está todo horrible. Me están aventando por todos lados con aire. ¡Mira, mira, mira! Voy a tener como 2% esta mami. Mira, ahorita tengo que golpear a este... ¡Ay, sáquese qué, perro! Era una piedra ahí, locochona. Oye, este nivel es para andar, este... Aprendiéndote por dónde... Es que hay que rejugarlo y rejugarlo y rejugarlo hasta que se... Se logre, muchachos. Mira nada más, afortunadamente sacamos una de las caritas, ¿no? ¿Ah? ¡Qué vergüenza si no le hemos sacado ninguna, ¿verdad? Pero bueno, ya nos vamos con algo al menos. Nos vamos con algo. No importa, no importa. Pasamos la primera meta, que eso es lo... Eso es lo importante aquí, muchachos. El claro de los sueños. ¡Vámonos de nuevo! Y a ver, le preguntamos qué tranza, porque les digo, hay 3 niveles aquí nada más. A ver, vamos a ver. ¿Ya vieron? Dos nivelitos, el cofre Sibrips, el puente y nos fuimos. ¿Esto es un jefe? Vaya, con el golem. Ojalá sea un jefe. Me cae bien un jefecillo, muchachos. Y es con Viro el Mosquiro, quiero pensar. ¿O ya me lo descansaron? No voy. Vamos allá arriba porque nos vamos a necesitar toda la ayuda posible. ¡Vámonos! ¿Demones? No, no es Viro el Mosquiro, muchachos. ¿Qué rayos? ¡Ay, no, no! Están locos, muchachos. Están locos. ¡Órale, berrin! ¡Órale, berrin! ¿Dónde está mi Viro el Mosquiro, muchachos? ¿Dónde está mi Viro el Mosquiro? Tengo un chingo de miedo, muchachos. Ya nada es como lo pensaba. Ya nada es como lo pensaba. Ya todo ha... Todo ha cambiado. Todo se derrumbó. ¿Dónde estás, Viro? Viro el Mosquiro. Vámonos. A ver, espérame. Que aquí hay algo que recoger. ¡Wow! Eso. Sube. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ya vi qué hay que hacer. Ya vi qué hay que hacer. Ya vi qué hay que hacer. ¡Yoooo! Ahí está, muchachos. La monedilla. La monedilla. ¡Pilla! ¿Ahora qué nos depara el destino? A ver, tú qué eres. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hopá! ¡Destruido en segundos! ¡No! ¡Se cayó la monedita! Me vio así como de... ¡Ey! ¡Rescátame, por favor! Pero no pude hacer nada, muchachos. No pude hacer nada. ¡Ay, ay, ay! Por poco y hasta me muero, mira. Ahí está. ¡Upa! A ver, de este lado nos traes con... ¿Estás escondiendo algo? ¡Eso! ¡Entremos, muchachos! Ok. Aquí tengo que alinear el cosmos. Para poder darle a todos en medio. Venga, estoy acomodito, acomodito. ¡Puérate! No te resbales, mijo. Mira, 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 mira. Poquito, 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 poquito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Venga. Una, dos y... ¡Bum! ¡Yes! ¡Demonios, muchachos! Tomó su tiempo, pero lo hicimos de una manera impresionantemente hermosa. ¿Sí vieron? Poquito, poquito, pasito, pasito, muchachos. Y nos lo amanecemos, demonios. Y es que hay veces que nos gana la... ¡Ah, qué güey! Corazoncito, perdóname. ¡Ay, güey, por poco! ¡No, me mató! Demonios, hasta rimó con la pinche cancioncita. ¡Ay, a ver! Es que esto no me fijé, no me fijé este pequeño movimiento, no me fijé este pequeño movimiento de estas madriolas. ¡Sáquese, sáquese! ¡Venga, venga! ¡Lo logramos, muchachos! ¡Lo logramos! Andábamos en la nieve y ya nos regresamos a esta cochina. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, vientos, vientos, vientos! Por poquito, muchachos, por poquito. ¡No me tires! Es que, ¿por qué me aventaste así? Demonios. Mira, ya por su culpa no voy a poder hacer eso. ¡Chinga! ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡No, qué provocas, demonios! ¡Corre, corre! ¡Sí le alcanzo, sí le alcanzo! ¡No! Ya estaba festejando, muchachos, ya estaba festejando. ¡Oh, oh! ¿Y eso cómo lo agarro? ¿Y eso cómo lo agarro? ¡Ah, mi amigo, corazoncito, ni modo, lo voy a tener que dejar ahí. Como sea, en Gandael. ¿Cómo agarro eso? No le puedo aventar nada. O sea... ¡Ah, ven, saldemonios! Están imposibles. Yo creo que por ahí me van a dar un poder nuevo, muchachos. Estoy casi seguro. Yo digo que sí, debería, ¿no? A ver, perrín. ¡Ah, la madre! ¿Cómo? ¿Cómo me mató eso? ¿Cómo? ¿Cómo que...? ¡Ah! ¡Ah! Eso. Ya agarra esto. Le pegamos. Eso. Ahora sí, ¿no? ¿No quedó muy chingón? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Se está cayendo todo! ¡Ay! ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¡Agárrate, huevón! ¡Agárrate de algo! A ver, ya regresamos otra vez a este onda. Oye, eso estuvo impresionantemente complicado, ¿eh? Mira, mira. ¡Otra vez! ¡Otra vez, huevón! Ahí está. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí podemos subir! ¡Podemos subir! ¡Ay, se está cayendo todo! Es que este güey, en cuanto siente que sus piecitos no están en la tierra, empieza a volar el güey. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, muchachos! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Me dio curiosidad si podía llegar más alto, ¿eh? ¡Ay, güey! No, creo que ya no. Creo que ya no. A lo mejor sí, muchachos. Es que hay un chingo de cosas aquí como para descubrir, demonios. Y lo malo es que tenemos muy poca habilidad. Y eso, pues, ni modo, ¿no? Así es esto, ¿no? Así es esto. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ni modo que ahí me da cinco pesos de habilidad. No, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Agárrate de la! ¡Ah! ¡Agárrate de la pinche ramita! Sí. A favor, cinco pesos de habilidad. Por fin, sí les encargo, ¿verdad? Demonios, demonios. ¡Ay! ¡No agarre corazoncito! ¡Ah, qué imbécil! Sí. Ahora sí. A ver si así. A ver si así. Es que no va. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Bien, entonces ya llegamos a una parte al menos. Oye, ¿qué onda con nosotros, muchachos? No sé quién me hizo tanto daño que no puedo, no puedo continuar. ¡Oh, perro! Ya te vi, ya te vi que andas aventando cosillas, ¿eh? No andes de grosero, ¿eh? No andes de grosero. Ay, güey. Esa no era la opción. Esa no era la opción. ¡Oh, diablos, diablos! Yo creo que tengo que esperar a la buena, muchachos. Yo creo que tengo que esperar a la buena. ¿Por qué? ¡Pero ya cae algo! No sé, cabrones. Ya no, ya no tengo otra oportunidad. ¡Ah, salta! No, seas cabrón. Salta, salta, salta. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Sí puedo. Eso. ¡Yeehú! Vámonos, 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 vámonos. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, puerco! ¿Y cómo voy a agarrar eso, muchacho? Hijo de tu madre, hijo de tu madre. Esto ya está muy molestoso. Esto ya está molestoso, muchachos. ¿Qué onda? ¿Qué onda está pasando aquí? ¿Sí puedo? ¿Sí puedo todavía? Ya no sé ni dónde ando. Ya se repitieron hasta las cosas. No, qué onda. No he salvado a nadie, aparte. ¡Oh! ¡Eeah! ¡Eeah! Ahí está, ya llegué. ¡Ay, güey, no más! Está bonito esto de que esté cayéndose las cosas, pero está muy, muy imposible. ¿No creen así? Oye, aquí me caigo. ¿Qué tan sano? ¡Uy, sí, 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 sí! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, diablos! Perdón, perdón, señor. Yo no le estuve pegando a los suyos, ¿eh? ¡Órale! Le exploté un granito. ¡Le exploté un granito! ¡No me hagan nada! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Ah! ¡Por poquito! ¡Órale! Granito explotado. Granito explotación. Cuidado, cuidado aquí. Cuidado aquí. Vamos a correr, a correr, a correr, a correr. ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ándala, Ossation! Lo desmadramos, muchachos. ¿Y ahora cómo llego hasta allá? ¿Y ahora cómo llego hasta allá? ¡Ah, ya, ya! Pues con razón, amores. Hablen, hablen bien. Nos entendemos todos. ¡Oye, Minchegole! Me espantó. ¡Oh! Yo me pensé que era así como... Me iba a sacar sus manitas y me iba a aplastar así asquerosamente. Afortunadamente no lo hizo. Ver, te va a sido el capítulo... Bueno, el... Entonces, ya agarramos otro. El nivel más que... Yo siento que me he pasado más chafa, muchachos. O sea, donde me faltaron un buen de cosas. Mira, 220 nada más. Me va a alcanzar para el primero también. ¡Ah, qué vergüenza, demonios! Pero al parecer, muchachos, esta fue la última... La última ninfa que salvamos. La rubia esa que se llama Helena Handbasket. Esa fue la última. ¿Y ahora qué rayos? ¿Qué procede? Mira, ya me regresaron al claro de los sueños. ¿Ahora qué va a pasar? Tengo una incógnita horrible, mira. Tierra mística. Ya la destruimos. Ya la pasamos. Y ahora... ¡Oh! Es que faltaba el pico, muchachos. Nubes malhumoradas. Demonio, con razón. Es que yo pensaba que aquí me faltaba algo. Y mira, ¿y con quién empezamos? Con el mismísimo piro, el mosquero, muchachos. El cual estuvimos, este... Este... Anhelando en el... En el... Este nivel pasado. ¿Qué pasó? Ah, son porras. Anda, la osa. ¡Hola, muchachos! ¿Cómo están? ¡Qué una onda! Gracias por salvar a mis hermanas, pero tenemos que... Los reyes... Tememos que los reyes de cada tierra hayan sucumbido a la pesadilla. Ah, ok. ¿Cuál pesadilla? Tú dime y yo se las quito. Necesitamos su magia para entrar en la puerta del soñador de burbujas. Púscalos. Ok. Ahí están las cinco chicuelonas que llevamos. ¿Qué está pasando? Ay, pensé que las iban a matar o algo así, muchachos. Me sentí un poquito mal, eh. Me sentí un poquito... Como preocupado por ellas. Pero está bien, están bien. Al parecer se veían bien. Vértebra, o sea... ¡Ah, ya entendí! ¡Oh! ¿Qué te dicen, muchachos? ¿Qué te dicen? O sea, tenemos que de en cada mundo... Ir contra un malo maloso templo chinchoso. ¡Ah, jalabaraje! O sea, esto continúa. Yo pensé que... Yo pensé que ya se había acabado todo. Yo creo que entonces... El propósito de esto es volver a rejugar... Este... Con tus nuevos poderes, ¿no? Básicamente, órale, berrin. Árale, berrin. Cuidado, cuidado. Y ahora este carnal, cómo me lo chingo. ¡Uop! ¡Ay, ay, 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 ay. Cuidado, cuidado. ¡Ay, güey! Si vieron esa pinche habilidad, les digo, muchachos. Ando ya en plan imposible. A ver. ¿Alguien me habló? ¡Yes! Entonces, hay un mundo extra en cada uno. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Eso. Este también. ¿Y este cómo lo levantamos? ¿Normal? Bueno, bueno, bueno. A la vieja usanza, no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buena onda, qué buena onda! ¿Y ahora? ¡Up! ¡Ah, me puedo subir en ellos! ¡Perfecto! Mira, nada más de haberme dicho antes. ¡Demonios! ¡Venganos! ¡Vámonos! ¡Chingaderitas ustedes! Ya son libres. Ya podemos ir y avanzar en este capítulo. Porque les estaba comentando entonces la onda de este mundo, de este nuevo mundo. Bueno, nuevos mundos. Yo ya andaba cantando victoria, muchachos. Diciendo, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Yo ya me voy. Aquí me largo. Y ya que no importe nada. ¡Hop! Pero ya vieron que tenemos que rejugar básicamente todos los mundos. Pero ahora, como les dije, miren. Cada quien con sus... ¡Ah! Y ahí una monedita. Con nuevas habilidades. ¡No, no, no! ¡Apérate! ¡Ah! Se encabronó ese güey. Por poquito me chinga. ¡Vámonos! ¿Entonces aquí habrá jefes? Supongo que sí, porque dijeron los sujetines de cada ronda, de cada tierra, se vayan a enojar o algo así, comentaron, ¿no? Así es que vamos a ver qué onda, a ver si es cierto, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Tú qué pedo! ¡Ay, tú qué pedo! ¡Ay! ¡Ay, aguanta, 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 aguanta! ¡Métete al agua! ¡Ay, güey! Te voy a sorprender por Detroit, muchachos. Por Detroit. ¡Por Detroit! ¡Te lo dije, perrín! ¡Te lo dije! Es que también te pasas de rosquilla. ¡Ay, güey! Por poquito y me suelto un chingadazo. ¡Aguanten, aguanten! Ahora hay que revisar qué tranza por este lado. Ahí, al parecer... ¡Ay, güey! ¡Aguantame, aguantame, aguantame! ¡Eso, perfecto! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, vientos, vientos! ¡De pura calabaza, muchachos! ¡De pura calabazation! ¡Bien! Así es el estilo, muchachos. Ya saben que es nuestro... ...modo super Andy, básicamente. Hay algo ahí abajo. No me fijé. Espero que sí, porque si no... ...qué pinche hueva andar regresando. ¡Oh! Aguado, aguado, aguado. Aquí lo agarramos de sorpresa, muchacho. Y ahí está. Venga, hay que... ...hay que agarrar cositas de estas, porque ya tiene rato que... Mira, apenas estamos llegando a cien. Bueno, esto está bien. ¡Uy! Por poquito, carlitos. Entonces, sí, muchachos. A lo mejor tenemos jefe en cada uno. Y eso espero. La verdad, eso espero con ansia. De que haya jefazos. Al menos ya... ¿Cómo se llaman estos? ¡Ah, qué imbécil! ¡No me fijé! ¡Ah! Tiré tres corazoncitos. Vertebra. La vértebra de perro. ¡Uh! ¡Eso! ¡Demonios! ¡Eso hace la pinche ansia, muchachos! ¡Demonios! Tenía ahí los tres corazoncitos bien puestos, bien bonitos. Y de repente... ¡Nah! La calabaceo horriblemente, muchachos. Pero ni modo. Ni modo. Así es esto. Supongo que así es esto. Y así va a ser. Porque no creo que cambie yo de estilo, ¿saben? O sea, que yo diga, sí, ¿sabes qué? Y ya a partir de hoy soy más... Soy más listo. Ya veo todo, todo más, este... Con cuidados. ¿No? Soy bien distraído, muchachos. Allá va. Allá va. Vámonos, 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 vámonos. Pa' acá, pa' acá, güey. ¡Uuup! ¡Dio! ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estamos? Yes. ¡Dio! ¡Perfecto! A ver, ya estoy ansioso, chingado, de que muestren qué tranza. Todavía no acabamos este nivel, pero estoy ansioso de lo que va a pasar. Porque sí hay jefes grandotes, porque hasta el momento hemos tenido jefes muy pedorritos, muchachos. No es por hacerlos menos. ¡Aguanta! ¿Vieron? ¿Vieron esa? Aguántame. Aguanta, muchachos. No estoy listo. ¿Cómo hago para agarrar esa madre? Y estos también... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver. Piensa. Ihorn y Finkel. Finkel y Ihorn. Oh, shit. Qué buen momento para aventarme ahí. No, se los dije. Ah, sí puedo. Sí puedo caer. Ah, perfecto. Pues yo aquí chillando por todo, muchachos. Y ustedes... ¡Oh, no! Pero sí, sí. Si llegué a la pared. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, perfecto. Sí, también ya me andaba... Me andaba sospechando cómo rayos iba a llegar. Del otro lado, si no me podía subir ahí, ¿verdad? Pero al parecer sí se puede. Ah, a ver. ¿Puedo llegar ahí? ¡Oh! Ya vení. No. No, muchachos. Eso es casi imposible. Y al menos, por lo que puedo ver aquí, muchachos, los niveles son... Más este... Uy, wey, uy, 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 sube, 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 ya no voy al alcance. Creo que ahí había algo bonito. Había algo bonito ahí. Ni modo. Ahí nos quedamos. Eso. Eso. Bueno, ya llegamos al final del nivel, muchachos. Eso es bueno. Ah, perro. Perro del mal. Ah, ya vi para qué era, muchachos. Demons, bueno. Ni modo. Ni modito. Ya llegamos al final. ¿Eso significa que habrá más niveles? O ya, después de esto vamos contra el jefe jefazo, porque me gustaría mucho conocerlo. Siento que tendría que ser temáticos, ¿no? Así como, no sé, este es de tierra, el otro de fuego y cosas así, ¿no? Porque ese golem anterior, muy chido y todo, pero no cuenta como un jefe, muchachos. Podré ser de piedra, pero eso de verdad dolió. No importa lo que él piense y lo que los demás digan, no fue un jefe. Nada más lo explotamos los granos ahí de la cara. Y ya con eso, a ver, el claro de los... Regresamos al claro de los sueños. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. O esto todos somos parte del claro. ¿Qué pasó? Hacía ahí. Sí, la verdad, sí que pasó. Ok. Ah, Ray. No, pues son niveles. ¡Ay, güey! O sea, es otro mundo. Básicamente empezamos desde el inicio. Oh, why you say. Me da, me da, este... Me da alegría, muchachos, porque realmente estoy disfrutando el juego. Pero la verdad sí me sorprendió demasiado. Yo pensé que ya estábamos a punto de terminar, muchachos. Pero ya vimos que no, ya vimos que no. Que esto falta. Y un buen. Eso. No, pero sí falta bastante, muchachos. ¿No sienten que se está haciendo tedioso? Les digo que yo no me quejo, porque realmente... Ah, la madre. Suban, suban. ¡Siempre suben y ahora se cayeron! Ah, su pinche mal. Les digo, les digo. Ya ni modo. ¡Ay! 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 Ese estuvo papita. Papirri. Papirri. Espérame. Aquí hay algo que hacer. Entonces vamos a terminar rejugando, muchachos. Ya no vamos a salvar, muchachonas. Que qué lástima, la verdad. Pero vamos a tener otras cosillas ahí, ¿no? Supongo. Ah, cabrón. ¿Puedo subir más? Hop. 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 No, ya no puedo subir más, muchachos. Fue una ilusión óptica. ¡Wopap! Aguado. Permiso, permiso. Con permisa. ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Y cómo llego ahí, muchachos! Supongo que... ¡Ah! ¡Aguado! ¡Aguado! Esto requiere habilidad. Habilidades que no tendrá. ¡Ay, güey! ¡Chinga! Esto requiere habilidad otra vez. Ya que perdí. ¡Vente, vente, vente, vente! Ya, ya está. Ya, ya me voy. Ya me iba. Yo creo... Yo que quería mostrarles el... Pues el jefe o algo así. Pero no sé si lleguemos hasta allá. A menos que me salte... A estos güeyes, muchachos, ¿no? Supongo que estaría bien. ¿No? Si puedo. Ahorita me salto unos para ver... Al menos el primer jefe, ¿no? Y a ver qué pasa. Pero mientras, muchachos. Veamos cómo rescatamos a estos sujetines. Y terminamos el primer nivel. A ver qué nos... Qué nos depara el destino. A lo mejor simplemente son mundos igual. Y no pasa nada. O sea... No hay ni... ¡Ah! ¡Qué idiota! Bueno, bueno. Ni modo, ni modo. Caí. Asquerosamente. ¡Oh! Un cusanito. Ahí salió a ayudarme. Espérame. Eso me cayó muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Oh, diablos! Acabo de ver la luz. Acabo de ver la luz. Ya vi cómo está este pedo. ¡Ay! Es que si no pongo estas madres... Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Aguado, aguado. ¡Oh! ¡Oh! Ven aquí, muchacho. Ven aquí. Te necesito. ¡Oh, eso! Patada baja. Patada baja. Verteba. ¿Y ahora? Ok. No puedo nadar ahí, ¿verdad? Se ven como... Unas madriolas ahí como venenosas. Supongo que no puedo pasar por ahí. ¿Me agacho? ¿Me agacho y con eso es suficiente? Creo que sí. Creo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, sí, pero sí, demonios. Unos vagazos, muchachos. Unos vagazos. Unos. Este ya puedo entrar, ¿ya ven? Rompelo, güey. Ahí está. Yo pensé que ya se había trabado ahí horriblemente. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Pasándola? ¿Pasándolo bien? Perfecto. ¿Yo quién soy para juzgarles cómo se pasen su sábado, su domingo? No sé qué día sea en este lugar, muchachos. Espero que sea un día bonito, eso sí. Eso, ya me estoy haciendo un experto en esto, muchachos. Vale, perrines. Vale, perrines. Hasta aquí llegó su carrera del mal. Su carrera de malísimo. De empleado de la maldad. ¿Cómo será ser empleado de la maldad? ¡Ay, güey! Me botaron. Vámonos, vamos. Corre, corre, corre. Eso, eso. Sí alcancé, sí alcancé. ¡YES! Más o menos, más o menos, muchachos. Estuvo bien, estuvo bien. Y aparte estos están más largos. ¿No lo topan así, muchachos? Supongo que ya debe estar más cañón. ¡Ay, güey! Pero es que se me mata. ¡Oh, oh! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Eso! ¡Habilidad extrema, muchachos! ¡Habilidad extrema, demonios! Aunque ahí casi me doy en mi madre, pero... Por arriba hay algo, por arriba hay algo. Sí, a fuerza, demonios. Vamos a salvar otras cochinaditas de esas. Espero que se acabe ya el nivel, ching... ¡Ah, mosquero! ¿Qué chingas haces aquí, muchachos? ¡Qué buena onda! Vámonos, vámonos, quítense todos, perros, quítense todos. Aguado, aguado. Porque yo me pongo aquí loco, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo la hago, cómo la hago! ¡Qué fea muerte, muchachos! ¡Qué fea muerte! ¿Vieron lo horrible que estuvo esa onda? ¡Pum! ¡Sácala acá! Es que sí me sacó de onda, muchachos. Dije, ¿y ahora cómo? ¿Qué? ¿Por qué aquí le pego? ¿Qué chingas? ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ah, eso! ¡Ay! ¡Perfecto! Ah, mira, aquí ya me puedo mantener. ¡Qué buena onda! A ver, ven aquí. ¡Opa! Cuidado, cuidado, porque estos están, están cañones, están cañones. Ahora vamos para abajo. ¡Bum! ¡Qué tranza! ¿Por qué no los mató? ¡Ah, ok, ok! No, entonces no están tan poderosos como pensé, ¿verdad? Ahí está, ahora sí. ¡Cómete uno de estos! ¡Cómete uno de estos y vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Lo logramos, muchachos! ¡Viro! ¡Fue corto, pero bonito! Siempre es un maldito placer trabajar contigo, muchachos. A ver, ¿qué demonios? Ya como que la están haciendo muy pesada, muy larga, muchachos. ¡Espero! ¡Ay! Por poquito me muero, por poquito me muero, eso. Les digo que ya ando ahí manejando unas habilidades, muchachos, extremas. ¡Suéltate, cabrón! Ahí está. ¡Vámonos! Ya se acabó, muchachos. Al parecer esto se acabó. ¡Ay, güey! Ya, vámonos. ¡Vamos a ver, vamos a ver qué tal, qué tal! Si sigue otro maldito nivel, muchachos, pues vamos a tener que continuar en el siguiente capítulo. Porque en este, pues como que ya nos mandaron a revisitar todos los mundos. Ya no hay muchachas en peligro, pero sí ha de haber peligro. Por eso te mandan, ¿no? Digo, nos quitaron lo de las muchachas, pero al menos sí podemos ir a revisitar el lugar ya con nuestros poderes nuevos, ¿no? Pero mientras, tengo mucha curiosidad en qué rayos va a pasar. ¿En qué rayos va a ocurrir, demonios? Nada más me traen aquí de un lado a otro y no sé qué rayos. Espero que me toque un jefe y si no, muchachos, aquí vamos a pausar el video. A ver, vámonos. Mira, ahí está, ahí está cofrecito también. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, rayos, muchachos! No, pues no. Ya vimos que se volvió a repetir toda esta onda. Al parecer este, supongo que debe ser como el jefe o algo así. Porque, vean, ahí hay como una especie de cuevita o algo así donde debe de estar el monstruote, muchachos. Así es que, vamos, que nos han revivido. Yo pensé que esto estaba a punto de acabarse, pero no, muchachos. Revivió este juego y lo vamos a terminar con razón. Me faltaban tantas cosas, muchachos. Pero bueno, muchachos, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos la historia y este, todo este mundo nuevo de Rayman Origins. Muchachos, muchas gracias por ver. Muchas gracias por procurar este canalito y darle su likecillo ahí, todo bonito, muchachos. Yo soy Chad, cuídense mucho. Gracias por ver y el apoyo es mucho de parte de ustedes. Aquí ya me voy. Bye.